Aniohaseyo chingus, como estan el dia de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de este canal Seguramente ya leyeron el titulo, ay no les dije, yo soy Shiro de Shiro no Yume Seguramente ya leyeron el titulo de aca abajo y si, hoy vamos a hablar de lo que esta sucediendo con Hyuna e Iduan Porque la verdad es que este tema esta bastante, bastante interesante y es un tema bastante controversial Uno, por la relacion de ambos idols, dos, por lo que representa Hyuna dentro del Kpop Y tres, por la obsesion de los fans coreanos que, bueno, miren, no reservamos nuestras opiniones en ese tema Este tema me lo estuvieron pidiendo muchas personas a traves de Instagram Asi que me puse a investigar porque me decian que habia rumores de que Iduan iba a ser sacado de Pentagon Y que los fans estaban muy preocupados Y miren, yo la verdad es que por rumores no me dejo guiar, pocos son los videos que hago con base en rumores Pero si me puse a buscar información certera sobre que es lo que esta pasando con estos dos idols dentro de Corea Y todo lo que les voy a decir a continuación es lo que encontre Asi que, quédense conmigo en este video, no sin antes suscribirse, picarle al botoncito que esta a un lado para activar las notificaciones Y que Youtube te dice cada que yo suba un nuevo video También seguirme en mis redes sociales que te voy a dejar los links en la caja de descripción Dicho esto, vamos a comenzar En los últimos días, luego de que la agencia de Hyuna e Iduan confirmaran la relación que existe entre ambos idols Se ha generado una ola de comentarios y opiniones de los fans Que han generado dificultades para la agencia y los integrantes de Pentagon Que es el grupo al que pertenece Iduan El día 2 de agosto, la pareja confirmó personalmente que ambos mantenían una relación sentimental desde hace dos años Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los fans y el público coreano Los fans de Pentagon decían sentirse traicionados Por ello, un grupo de seguidores cancelaron su asistencia al evento de presentación del club de fans oficial de Pentagon en una universidad de Corea Por otra parte, el público coreano al tratarse de Hyuna, una idol controversial Que rompe con muchos de los temas moralistas y conservadores de la cultura coreana Generó a través de esta noticia una serie de críticas hacia su novio y su persona Pero, al parecer, esto era solamente el inicio de las dificultades que la pareja enfrentaría luego de revelar su relación al público Como si fuera poco el ataque de los fans y el público Ahora, ambos idols tienen que lidiar con las acciones que ha tomado su agencia para proteger su imagen Pero, pareciera que más que eso Estas acciones se tratan de algún tipo de castigo o consecuencia que la pareja debe de recibir por haber revelado su noviazgo ¿Es acaso este el costo que su amor debe de pagar? Recordemos que luego del anuncio del noviazgo de estos idols La agencia perdió cantidades grandes de dinero en sus acciones Resulta un poco inquietante el hecho de que la agencia haya anunciado la cancelación de diversos eventos Donde se planeaba la asistencia de ambos idols El ataque de los fans y las críticas del público Son de las principales razones por las cuales la agencia ha tomado medidas de protección a sus idols Pero también son el motivo por los cuales los idols de K-Pop toman decisiones incorrectas Al parecer, la industria del K-Pop no ha aprendido de las experiencias del pasado El día 8 de agosto, Cube Entertainment mediante un comunicado informó al fandom de Pentagon en Japón Que Idoan sería excluido de las promociones que el grupo realizaría por el país nipón Empezando por el fan meeting que se había programado para el día 18 de agosto Los motivos que dio la agencia fue que esto era debido a problemas internos Un día antes de esta noticia, se anunció también que Idoan y Yang An de Pentagon No asistirían al evento especial de presentación del club de fans del grupo Los motivos fueron asuntos personales y compromisos agendados con anterioridad Esto molestó muchísimo a los fans del grupo Ya que Cube Entertainment no le dio la importancia que merecía al evento Donde se revelaría de manera oficial el fandom de Pentagon Solo un día después de esto, los organizadores del Ichion K-Pop Concert 2018 Anunciaron a través de un comunicado que la alineación original del evento había sido modificada Se informó que la participación de Hyuna se cancelaba definitivamente Mientras que para Pentagon solo se cancelaban las presentaciones de Yang An e Idoan Otro grupo que modificó su participación fue Priestin Los organizadores informaron que estas decisiones fueron tomadas por las agencias Ya que las cancelaciones fueron recibidas por el equipo Para Triple H, el grupo conformado por dos de los integrantes de Pentagon y Hyuna Las cosas no están mejor Pues las presentaciones y la firma de autógrafos que se habían anunciado para el grupo Fueron canceladas por la agencia El motivo fue el mismo, problemas internos Pero todo se ha empeorado luego de que algunos miembros del fan café de Pentagon Pidieran a Cube Entertainment que les informaran sobre la situación de Idoan dentro del grupo Además de eso, pedían que él fuera sacado de Pentagon Debido al daño que le había provocado a la imagen de Pentagon Y de los daños a los demás miembros Pero no es todo Pues los fans coreanos alegaban que Idoan y la agencia debían de compensarlos Por los daños, escuchen Por los daños psicológicos y económicos que esta noticia les había causado Uy no hombre, no vayan a quedar locos porque Hyuna e Idoan son novios o van a quedar pobres Por otro lado, fans piden que se revele si los demás miembros de la agrupación Sabían de la relación entre Hyuna e Idoan Y si estaban de acuerdo, ya que esto podría cambiar las cosas y la situación de Idoan en la agrupación Mientras tanto, otro grupo de fans se unió e inició una petición para apoyar a Idoan Y no dejar que sea sacado de Pentagon Se hicieron tendencias unos hashtags y están pidiendo a la agencia Que se maneje de manera correcta la situación de él y Hyuna Ya que hasta el momento se ha manejado de forma incorrecta Lo que ha ocasionado que se empeore la imagen de los idols involucrados y del grupo El fandom no está dispuesto a dejar que se saque a Idoan del Pentagon Y eso lo han dejado muy claro Pero además, Cube Entertainment parece no estar tomando en serio a los fans Ni ha considerado sus peticiones Pues según informes de medios de comunicación en Corea Informaron que Idoan fue eliminado de los videos, imágenes y discursos Los que se dieron en la reciente reunión de Pentagon con los fans el día 11 de agosto No se mencionó a Idoan en ninguno de los discursos y fue como si no existiera en el grupo Y esto ocasionó que se incrementara el pánico dentro de los fans de Pentagon Por otro lado, la pareja no está sola Pues el fandom de Hyuna se ha unido para apoyar a la pareja y al fandom de Pentagon Principalmente los fans occidentales Ya que de este lado del mundo se tiene una concepción distinta de la fama Y al parecer somos más aquí los que pensamos que los idols no nos pertenecen Ni están obligados a actuar, comportarse o salir con quien nosotros queramos O simplemente por complacernos Porque ellos también tienen una fucking vida por la cual ser felices Y eso también lo entiende la rapera Jessy Quien recientemente a través de un en vivo Habló sobre la controversia y los escándalos que Hyuna e Idoan están teniendo Debido al tema de su relación Lo que dijo Jessy fue lo siguiente Cualquiera en el mundo puede salir con quien demonios quiera No somos niños pequeños No importa si eres un idol o no Claro que ellos tienen una imagen Refiriéndose a Hyuna e Idoan Pero ella y él son lo bastante mayores como para salir con las personas que quieran Déjenlos ser felices Ustedes sean felices y dejen a las personas ser felices por favor Fue lo que dijo Jessy a través de su en vivo Por último la más reciente aparición de Triple H fue en un programa de televisión Donde ambos idols se mostraron naturales como si nada pasara En el programa le preguntaron a Idoan por su color de piel Ya que regularmente las personas piensan que él está enfermo por verse tan pálido Él dijo que actualmente está muy bien y que de hecho es el integrante más sano de Pentagon Hyuna también dijo que esa apariencia se debe a los colores de maquillaje que le ponen Lo que hace que se note más el color pálido de su piel Y pues bueno hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado La verdad es que cuando empecé a escribir el guion de esta noticia me enojé mucho Porque evidentemente los fans coreanos creo que piensan que un idol te pertenece O sea si que chido que los apoyes Pero nadie te obliga a apoyarlos Nadie te obliga a comprar su música A comprar los productos que ellos lancen Tú porque te gusta vas y lo apoyas La verdad es que todo lo de la salida de Idoan de Pentagon es un mero rumor Y se ha fortalecido el rumor debido a las acciones que la agencia ha tomado en contra de Hyuna e Idoan Pero la agencia no ha dicho nada sobre este tema No ha dicho si lo va a sacar Por es más ni siquiera se ha pronunciado en el tema de la relación Ellos dijeron que si están saliendo que los apoyan Y que van a trabajar para que ambos idols puedan seguir trabajando normalmente Pero de ahí en fuera la agencia no ha dicho nada más sobre ese tema Ni tampoco ha dicho nada sobre el tema de la salida de Idoan de Pentagon Así que miren fans tranquilicense Y tampoco se dejen guiar por los chismes o rumores que vean en Facebook En grupos de Facebook Relájense un chingo Y no se preocupen porque si hay algo que decir la agencia evidentemente lo va a tener que informar Y no olviden suscribirse, activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Porque en Instagram cuando no me da tiempo subir videos rápido Por ahí les informo que es lo que está pasando Entonces síganme en Instagram y Twitter Que son las dos redes sociales que más actualizo Pues nada nos vemos hasta el próximo video Yo soy Shiro, bye 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 bye